La Oficina de Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profundo sentimiento de solidaridad con las familias de los pueblos inmigrantes por el fallecimiento de varios de sus integrantes debido a la pandemia del COVID-19. Rendimos homenaje a los abuelos y abuelas por su sabiduría y conocimiento ancestral y al líder Inga Robinson López de Cancel, quien defendió los derechos territoriales la participación política de las víctimas, el ambiente sano y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Sus experiencias y aportes serán una luz para continuar en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Buenos días. En nombre de la Oficina presento un saludo especial a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de la Amazonía, a Julio César López Ramón y a la delegación de la ONU. Asimismo, a la Comisión de la Verdad y la Judicación Especial para la Paz y la Procuraduría Delegada para Asuntos Écnicos. Y a todas las personas asistentes y todas y todos los que han presentado sus testimonios. Como representante de la Oficina en Colombia, es un honor dirigirme a ustedes en este primer encuentro territorial de reconocimiento de la verdad indígena de la Amazonía, voces de los pueblos indígenas, impactos del conflicto armado y contribuciones a la sanación y protección de la Amazonía. La Oficina agradece la alimentación realizada por la Comisión de la Verdad y resalta la importancia que tiene este encuentro para el establecimiento de la verdad, la identificación y el reconocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía, las afectaciones a sus derechos y libertades fundamentales y los impactos sociales, económicos, ambientales, culturales y espirituales que han sufrido las comunidades y los territorios a causa del conflicto armado en el Perú. Como mecanismo extrajudicial del sistema integral, la Comisión contribuye a materializar el derecho indescriptible y inalegable a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad colombiana en general. Los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no perpetuación se deben leer de manera articulada con las garantías específicas cumplidas en los instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. En esto se establece que los estados deben reconocer, respetar y proteger la integridad de los valores, prácticas e instituciones que hacen parte de la cosmovisión indígena y que caracterizan su modo de vida y su relacionamiento comunitario y con el territorio. La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas ha manifestado que una causa fundamental de la actual intensificación de las agresiones es la falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra de los pueblos indígenas en los pueblos indígenas. 64 se encuentran en la región amazónica por sus características culturales y poblacionales en su comisión de víctimas y sujetos especial de protección, los pueblos amazónicos que han contribuido a la conservación de una de las más importantes áreas de diversidad natural que aún tiene el planeta requieren, por tanto, una atención y tratamiento especial. En el 2009, la Corte Constitucional, a través del auto 004, declaró que 34 pueblos indígenas del país y varios pueblos amazónicos en la Amazonía colombiana se encuentran en peligro de extinción física y cultural. Las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas el desplazamiento forzado individual y colectivo cometidas en el marco del conflicto armado, han tenido un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas. Los esfuerzos realizados por el Estado colombiano mediante el impulso de medidas de protección, tales como la formulación e implementación de planes de salvaguarda y un programa nacional de garantías, son significativos. A su vez, la formulación de un capítulo étnico en el Acuerdo de Paz y un plan marco de implementación, han establecido importantes estrategias y acciones tendientes a la garantía de los derechos humanos indígenas, particularmente relacionados con los pueblos indígenas en contacto inicial que han sufrido y sufren mejor en el conflicto de sus territorios, como el del pueblo educado. Sin embargo, aún existe un desafío que debe seguir siendo abordado de manera general. A estos retos estructurales se suma la actual situación de la pandemia COVID-19. En la declaración conjunta de las oficinas de la Alta Comisión de América del Sur, la misión en Bolivia y Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se exhortó a proteger la supervivencia de los derechos de los pueblos indígenas y la cuenta amazónica frente a los riesgos del impacto del COVID-19. Por otro lado, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, es importante tomar en cuenta las medidas de no repetición. La Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y de Naciones Unidas ha reiterado que los Estados deben adoptar medidas integrales de prevención y protección en relación a los pueblos indígenas, en las que se consideran los siguientes siete aspectos. Primero, la rendición de cuentas de los responsables de los ataques a los pueblos indígenas. Segundo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a la libre determinación y a la consulta pregúntica. Tercero, propiciar un entorno seguro para que puedan defender sus derechos. Cuarto, adoptar programas de protección con medidas culturalmente apropiadas y concertadas con las autoridades de los pueblos. Quinto, fortalecer sus sistemas de gobierno propio. Sexto, incorporar los aprendizajes de las estrategias propias de protección que han implementado los pueblos. Y séptimo, fortalecer los sistemas de alerta tentada. Por ello, la Oficina reitera que la supervivencia de los pueblos de la Amazonía depende de que el Estado siga avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones, en la protección de sus territorios y en la garantía de todos los mecanismos de participación que fortalecen sus formas propias de gobierno. La Oficina renueva su compromiso con este proceso y su voluntad para continuar apoyando tanto a la Comisión como a los pueblos y autoridades indígenas para la materialización de sus derechos. Muchas gracias.